¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡Athishiri! ¡Hi! ¿Ende está? ¡Suscríbete al canal! ¡Jolibre al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué te parece? ¡Señor de un canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ok! ¡Justik! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Nos vemos! ¿Qué pasa? ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Gracias por ver el video.